Hola San Bartolo, somos los candidatos de las campañas Magnus, Indra y Omega y este viernes 6 de diciembre los invitamos a todos a que participen activamente de las campañas y de las elecciones de alcaldías. Recuerden que deben llevar su carnet estudiantil para poder identificarse. Quiero que tomen en cuenta todo lo que ha pasado en estas alcaldías, la campaña, los trapos, todo lo que les llama su atención. Esperamos que discernen bien para saber por quién votar. Para finalizar, recuerden que las cosas más importantes es que nosotros les vamos a traer la mejor semana de Arturina posible. Todos nosotros queremos lo mejor para San Bartolo y queremos tener un colegio mucho mejor. Recuerden, todos somos San Bartolo.